O terminarlo, o en el medio, depende de donde sea. Buen día, Lola, ¿cómo va? Buen día, bebé, ¿todo bien? Estoy impresionada porque ayer era de noche hasta ahora y hoy de repente es de día. Tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ayer a hoy? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué le sucede? Por favor, giró más rápido algo que yo deba saber. Sí, seguramente. Empiezan a aclarar mucho más temprano, ¿no? Y ya hace un tiempito, hay mucha claridad hoy. Y hace la temperatura máxima, si no mintió Eloisa, la temperatura máxima para hoy ya está haciendo ahora. Exacto. O sea, que la vamos a superar, ¿o no? Y no, por ahí después baja si llueve. Claro. Así que bueno, ¿qué pasa? ¿Qué viene que no veo? Mirá de la moto. No es loco. Ahí está. Buen día, Fede Rodas. Hola, ¿qué tal, Elisita Gliani? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para vos y para todos los compañeros de la mesa y, por supuesto, para los que están escuchando en este momento, la POP 101.5 a las 6.02 de la mañana. Y forma CNN, Estados Unidos. Llegó, llegó Fede. Muy bien. ¿Y qué más tener? Hoy juego a River. Ay, Dios. Estoy impactada. Hoy juego a River a las 9 y media de la noche. Si quieren... Te despidaste las cejas. No, iba a ir esta semana, pero creo que voy a la otra. Che, creo que me lo voy a hacer, ¿eh? ¿El perfilado? ¿El perfilado se llama eso? Perfilado. Me gusta. La piba vive a dos cuadras de mi casa. Así que buenísimo. Tengo miedo por la piba. No, yo le... Sí, tengo miedo por la piba. Es una cosa de locos. Sí, te a mí imagino. Vos nunca eliges un profesional por nada. No. Hablando de otra cosa. O sea, vos sabés que el otro día me dijiste, Lizy, que vos te depilaba las cejas y el estilo que vos estás haciendo de cejas es el que se lleva ahora, que es estilo años 30. Mirá. Ayer no sé qué leche estaba mirando, me apareció y dije, para. Viste que hasta no hace mucho era la ceja natural, poblada, pero perfiladita. Ah, mirá. Y volvió la ceja años 30, que es solo el arco fino y lo más superior posible. Ah, yo me paso la máquina para sacarme los pelos de acá. Y más o menos va quedando eso, ¿no? Es como una continuidad, ¿no? Arranca de acá. A veces arranco. Yo me despilo toda la parte de abajo, de todos los pelos blancos. Y si hago así, veo que todavía hay. Le paso más águila. Un toquecito. Ya está. Axila, brazo y listo. Barba. Ya la vida. Domingo. Hoy estás bárbara de cutis, ¿no? Como estás bien de cutis. No, la verdad que no. No, no. Estoy bien de cutis. Sí, debo estar bien. Debo estar igual que siempre. No tomé 160 litros de agua para que me cambie de noche a hoy. De ayer a hoy. Pero puede ser, si esto apreció. Te veo bien de semblante. Sí. Lo que estoy es... No me lavé el pelo. Me lo lavé en la pileta. Me metí a la pileta ayer con el pibe. Y después ya me quedó así. Hola, Linchismo. Buen día. Buen día, amiga. ¿Cómo va? Feliz, feliz de verte. Ay, qué alegría. Con mejor cutis, con todo. Con mejor ceja, con todo. Con ceja. Con las cejas, cutis, todo. La verdad que tienen ojos críticos en la mesa. ¿A mí, Eugenia, no me vas a poner con un control remoto? ¿O no me vas a poner tipo tamagotchi? ¿O no me vas a manejar, eh? ¿Qué estás haciendo, Eugenia? Tengo miedo. La estás rompiendo. Déjenla, que estás creando clara. Sos una genia, bro. Estás creando contenido. La papada que tenés. No, no, no. Ey, Eugenia, la papada. Está haciendo buen contenido, basta. Déjenla. Está haciendo contenido. Eugenia, lo de ayer, lo de ayer, hay que hacerte títulos, ¿cómo se dice? Y los tentores. Sí, y los tentores. Tentores. Y los tentadores. ¿Y cómo se pone, Fede, cómo se pone? No, yo... Te encanta rascuñar fama. ¿Vos me estás diciendo a mí? Sí, a vos. ¿Vos estás hablando así, hacia mi persona? Cartonero de fama, te colgás de las tetas de la gente. Te encanta rascuñar. Sos el cordero de la fama. Bueno, ¿saben de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué carajo vamos a hablar hoy? ¿Vamos a hablar hoy? ¿A dónde? De lugares para conocer gente. ¿Qué lugares que no sean comunes? Ustedes creen que son buenos para el levante. Podemos empezar por la tendencia que desde hace dos meses viene taladrando reels, historias, que es ir a levantar gente al supermercado. Todo nace en Barcelona. Un pibe se le ocurre que si pone una naná dentro del carrito de compra boca abajo, es la señal para decirle al resto de la gente que pasea por el supermercado que tenés ganas de levantarte a alguien. Claro, lo agarró a los argentinos que son más vivos que el catalán y dijeron, pará, ¿dónde le eches ahí una naná? No en todos los supermercados tienen a naná. ¿Por qué una naná? Pongamos un champú boca abajo o un champú directamente en una esquina. Y parece ser que da resultado. A tal punto que luego se volvieron viral reels e historias donde había hombres celosos, porque además tenía que ser el tipo 7 de la tarde. Entonces vuelve, che, voy a comprar. ¿Por qué vas a comprar hasta ahora? Ah. 7 de la tarde. Mira. ¿Y qué vas a comprar? No le digas a naná o champú porque estás al horno. Y la gente se te pone celosa si te vas a comprar al supermercado a las 7 de la tarde. Imagínate si te ven el carrito con el aná bocabajo con el champú en la esquina. Ah. Ahí como claves, como señales para saber que estás de levante, que estás coso. Y uno se las va ingeniando para todo ese tipo, para el levante. Lo están haciendo ahora farmacias también. De todo. Porque la gente empieza a crear. No como sabes, ¿no? Lo vi también, lo vi también. Cepillo de diente azul es que estás disponible, si sos hombre. Cepillo de diente azul y cepillo de diente rosa si sos mujer y estás disponible también. Qué casualidad, ¿no? Bien. Qué raro, rosa y azul. No, porque lo vi también en redes sociales. Y con el tema de la homosexualidad, ¿cómo hacés con los cepillos? No, no. La gente es normal. No, el puto no llega al supermercado. El puto ya le está chupando, tirando la goma de la caja. No hay cepillos de dientes arcoiris. Claro. Los cepillos de Disney son... Cosa rara no, cosa rara. Pero bueno, yo pregunto porque a mí me interesa. No hay, decime cuándo necesitamos de toda esta señal, de cosas, de ir caminando. Te miraban así de costado. Sí, ya está. A veces yo, a veces he estado mirando una talabartería. Sí. Qué loco. Talabartería. Eso es lo que iba a decir yo. ¿Entendés? A mí me pareció para levantar. Estaba mirando y de repente me miraba alguien y de repente no sabía ni qué estaba mirando. Era todo para que tenga tiempo de dar vuelta. Claro. ¿Entendés? Y yo hacía así. Estaba mirando Habano. Escuelas. Escuelas. Sillas de montar. ¿Entendés? Cosas de cuero. Que vos me veías toda montada, producida. Que decía, ¿qué hace ese señor disfrazado? Ahí mirad. Era porque estaba esperando el teje, ¿entendés? Que venga, hace como que está mirando con vos. No sablas y ya te vas ahí a un lugar. Yo creo que tanto para el hétero o para el lomo, cualquier lugar es bueno para levantar. Olvidá. Si tenés ganas. El lugar menos pensado a veces es el lugar que menos te imaginás. Pasa. Pero hay lugares que están más predispuestos igual. O sea, si vas de fiestonga, ya sabés que vas a estar de levantar. Ah, yo sé. Igual la gente ahora va a bailar y no va a levantar. A mí nunca me fue bien en los boliches, ¿eh? Jamás. ¿No te fue bien en los boliches? Jamás. ¿Pero por qué sos de lo que iba a encarar y rebotaba o sos de lo que se quedaba esperando? Bueno, cuando decía, hoy me traigo algo, me venía con una derrota 0-6. O sea, se te da mal la pesca en el boliche. Mal. Pero mal, ¿eh? Pero siento que apuntas alto, amigo. Sí. 4 o 5 de la mañana. ¡Ah! No, 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 no. Por lo general, una o a lo sumo dos. Necesito esa. No, no. Yo necesito la de las 4 o 5 de la mañana. Yo voy bajando, voy bajando de categoría hasta que me voy con el que cuida los autos. Si es ser humano, mejor, ¿no? A punto una, a lo sumo opción B. Si esa opción B no me da bola, me bajo. Y me hago ahí. Me bajo. ¿Qué cagón? Me vienen que te voy a tomar con los pibes. Ah, sí, sí, me quedo con los pibes y todo. Pero me bajo de esa, me bajo. En el trabajo, en el trabajo se le... Yo no sabía. En el trabajo pasa más de... Sí, Fede, tenés razón. Coincido. Qué bárbaro. Tremendo, ¿no? Eso, como, sí. Claro. No, decía que en el trabajo pasa más a menudo, pero por una lógica. Es donde más tiempo pasa. Exacto. Que no sea tu casa. Sí. Entonces es más lógico que interiorices, o te interiorices de la vida del otro, encuentres cosas en común. Es pasita. Sí, igual no lo aconsejo. Sale mal, sale para el culo siempre. En el laburo. En el laburo sale mal. En el laburo sale mal, ché. O sea, no lo hagan en sus casas, va a salir mal. O sale mal o sale demasiado bien. Personas que se conocen y que se casan, ¿viste? Porque hace calor. Sí, ¿no? Yo creo que en todos lados sale bien y sale mal, según las personas. A veces planeas todo el más todo y no se da. Y a veces en el trabajo, si lo haces bien y calladito, el que come callado come dos veces. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esa pasa mucho. De que de repente comiste un poquito en el trabajo y después viene y te dice, no, no, después te dice, ven, ¿cuándo hubiste morfano, eh? ¿Querés contar algo? ¿Querés confesar algo? ¿De algún amigo que conozcas? Es 20 años. Pero no hace falta que cuentes historias tuyas. Por ahí podés contar historias de algún amigo. Gracias. Eso también. ¿Estás comiendo algo detrás del cristal, vos? No. ¿Cómo que no estás comiendo algo? No, ¿cómo que no estás comiendo algo de pareja? Yo estoy en pareja, pero más allá de eso, siempre que el otro día me mirabas como con ojos de cariño. Yo lo vi casi todos los días. Te tocó la cadera. Y el otro día te dije que estabas muy linda y todo. Sí, yo me sentí incómoda, mi amor. Vos el otro día dijiste, siento que nos desconocimos. Casi que llamé a actrices. ¿Qué te llevo? Te están cosificando. Ay, me llamó el tema, el disco de Accent. Ah, qué lindo. Qué bueno. Me sorprende que todavía manden CDs. Ay, yo tengo el auto ahora en el rojo. Estoy sorprendida. Qué calidad. Creo que es la primera vez. Es como una moda otra vez, porque todas las bandas que llevan, llevan CDs. Sí. Me voy a comprar un disco. Sí, buenísimo. Excelente, ¿no? Viste. Yo he tenido mucho así, no acá, porque acá recién empiezo, así que estoy haciendo mis intervenciones a poco. Estoy sembrando a poco. Encima, gata. Pero, sí, pero en la pelu, sí. Claro. En la pelu tantas horas, sí. ¿Con compañeros? Claro. Sí, sí. Compañero, un cliente también. Ah, un cliente. También. ¿Vení que te peinó para adentro? Pero uno peina a mujer o nada. Todo lo que tenga pelo. Sí. Todo lo que tenga pelo. Osos. Carpincho. Hormigueros. Todo, todo, todo. Todo lo que tenga pelo. Carpinchos. Y con compañeros, es lo que decía Lola. Viene tantas horas que compartís, viste, que hasta la que ves más fea, la marica más fea, después cierta hora empiezas a decir, ¿qué es tu cunito que tiene el puto? Sí. Claro. Empezó a hacer así. Claro. Y nos decusimos. Y bueno, bajamos a llevar las toallas al depósito. Y bueno, y sí. Y tuqui, un besito. Una mano boba. Ay, qué lindo, ¿qué hay? Jodiendo, así empezás a tocar, así, que sí, que sí, se pone mimoso. Y porque en el fondo es como una cuestión media orgánica, natural. O sea, solo necesitas estímulo. Claro, la percepción de la belleza y del gusto y eso lo da la razón. Porque lo demás es orgánico. Y sí, pues ahí como, salvando la diferencia, como cuando... No sé si orgánico es la palabra, no me sale. Pero me gusta lo que dice. O sea, falta que alguien esté predispuesto a todo lo que te guste, que sea linda, que tenga la cocha lavada, o el ano sin cacona, o que... Qué tal, bienvenido. O que... O que quiera, o no tenga ganas. Solo tiene que haber las ganas para que suceda. Y literal, no importa nada, si nos compartáramos como animales. Solo faltaría un celo y otra persona dispuesta a servir. Sí. Después, otra persona, otro animal. Pero todo lo demás lo ponemos con la razón. El como es, si te gustan que sean más velenas, más altas, si te gusta que sean hombres, si te gusta que sean mujeres, si te... Todo eso es una barrera que solo uno la puede cruzar. Y sobre todo las costumbres. Y las costumbres. Las costumbres me parece que hacen mella en esto. Y salvando las diferencias, es como cuando viste que empezás a jugar de mano con algún amiguito, nunca te pasó, que empezaste a jugar jodiendo y terminaste caliente y te terminaste cagando a palo. Sí, claro. Ah, bueno, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah. Empezás, viste. ¿Colegio? Ah, sí, así jugando, así, tuc, 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 tuc. Pará, me pegaste fuerte, ¿no? Y te enojás, te peleás. Y te enojás. Y por otra costa. El famoso es los que se pelean, se aman. O sea, te empezás como ahí a pelear y después terminás medio friccionando. Sí, bueno, no, a veces no es que me he amado con esa persona. Pero ahí jugando, empezás así, una cuestión de fuerza, a ver quién tiene más fuerza y así. Bueno, hay cosas que empiezan la parte sexy con la fuerza. ¿Cómo te puedo decir? La parte de la excitación a través de la fuerza. Porque no están excitados y se empujan. Bueno, tengo una conocida que le gustaba que la orquen, por ejemplo. Me cuento. Bueno, por eso digo, la costumbre y los sentidos. Los cinco sentidos influyen, viste. A veces es un olor, un perfume, una piel, viste, por ahí lo ves siempre, no te dice nada y cuando lo tocas por algo así, dices, uy, ¿esta piel? Sí, 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 sí. Una textura de la piel. La piel es flashera. Claro. El contacto con la piel es flashera. A mí me pasó una vez. Tengo muy buena piel. Sí, será lo que será. La visión también, porque por ahí el pibe siempre lo viste con el uniforme, no te importó nada. Si te quieren coger, no vengas. Yo estoy casada. Claro. Le digo para las dudas, porque acabo de decir, tengo buena piel, van a hacerte una fila. No, no, no. Ya hay gente que le parió en la puerta. Sá que tú no le dan ses. No en la FIFA. En la FIFA no. En la FIFA no. No, en la FIFA no se puede. En la FIFA, en la FIFA. En la FIFA. La vista, pues digo, a veces con el uniforme lo ves todos los días y por ahí un día se está cambiando de uniforme, se sacó el pantalón, tiene un slip o un boxer que le queda pintado. No, te gusta el slip, a vos. Sí, bueno, pero ponele que era un boxer o un slip o lo que tenga. Y yo digo, ah. Ah, mirá la burrita que tenía. Una cosita, una cosita acá. Mirá el pechito, mirá. A veces no es solamente la parte íntima, capaz que un brazo, una cintura, un... Una forma de ser, algo que te... Una forma de agacharse a cambiarse el pantalón. Dos vinos. Dos vinos. Ahí está. Oh, bueno. Y sí. Pero ahí yo te voy a decir una cosa. Yo... Vos te ponés mimosa. Vos te ponés mimosa. Me desconocí. Lo que pasa es que cuando no se puede, no se puede. No, 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 no. Porque yo me desconocí con una, con un chico, un día en pedo, ¿entendés? Y nos empezamos a... ¿A besar? A besar. Y después era una guerra a ver quién agarraba la palanca de cambio. Y no, no se puede, era una señora. Claro, claro. O sea, no había chance. O sea, nos desconocimos por el alcohol. Claro. Algo nos flasheó, pero después, como que orgánicamente no iba a pasar nada. Porque a las dos personas le gustan... A las dos mujeres es un camino. A las dos mujeres es un camino. Le gusta lo mismo. Cuando Sebastián me hace por ahí ese... Yo tengo amigos que son muy señoras. Bueno, de la línea, no, porque ya sabe el nivel de putés que más es. Pero... Que tenga miedo de él o de vos. Claro. Claro. Cuando él... Y aparte por ahí tiene, como él... Yo le llevo 16 años, debe pensar que todo lo que... Y sabe que me gustan de 35. Entonces todo tiene como... Es celoso. No califico ni con la edad, entonces. Claro. Ni con la edad, ni con nada. Entonces él... Yo siempre le explico, le digo, mirá. Ponele, si es chongo, puede ser. No te voy a decir que no. Que suceda. Pero si es maricón, digo... No hay chance. Lo que pasa es que el puto ya no es puto, ¿entendés? El puto es un chongazo. Está todo de gimnasio, con los bigotes anchos. Todo marcado. Le encanta hacerse el hombre. Se compra ropa de hombre. No usa perfume de mujer. ¿Entendés? Es muy hombre. Entonces va a ver a la cancha a su cuadro preferido. Está ahí con la bandera. Tengo uno que es un amigo mío. Bueno, si no, la quemo. No, no. ¿Uno rubio? También. No, no. Entonces la prendemos fuego. Entonces le digo, bueno. O sea, mirá, no te quiero... Me encantaría que estés celoso. Pero no da. No hay chance. No me ve a mí. No le excito. No le gusto. Esto nunca le voy a gustar. Ni por linda, ni por fiel, ni por nada. Porque tengo una imagen femenina. Ya tengo... No le gusta. Le gustan los hombres. Claro, claro. Lo más probable es que te quiera coger a vos, ¿no? No a mí. Claro. No hay cosa estar desnudos, pero no puede pasar nada. Es imposible. Porque es diferente. Obviamente. Yo en ese aspecto tengo... Yo soy bisexual. Claro. A mí están activas o pasivas. No tengo problema en ese aspecto. Como una amiga mía. Como una amiga mía. Mi norma. Y ahora está con una chica atrás. Claro. Qué miedo. Y yo me cambiaba al lado de ella. Hasta ahí no llego. No, pero para mí... Ahí, ¿sabés qué? Marcó ahí la soledad. Vos decís que por soledad te terminás tirando como a diferentes partidos para ver qué onda. Claro. Y a veces puede pasar, sí. Empezás con esto del cariño y todo. Ya le puede pasar. Empezás a buscar todo. Y por ahí, como decía la Lynch, después de 12 horas de estar encerrado, de estar todos los días en una misma casa, todo el tiempo, todos los días, la única persona que ves en semanas, puede ser que se haya despertado algo más. O puede ser que solo sea un amor cariñoso sin sexo. Sí, bueno, eso... Porque yo no podría. Eso te iba a decir. Esta persona con la que me quise desconocer es imposible, ¿entendés? Si es un buen mozo que no puede más, por eso hay uno de esas. Claro. Eso te iba a decir. A veces no es lo mismo el cariño que el sexo. Yo hablo desconocer y esas cosas con el sexo nada más. Claro, claro. Después el intercambio de sentimientos ya es otro tema. Y no hay chance. Y él vi que contaba por ahí, llegó a contar como que pasó. Y yo digo, pobre, ¿qué voy a decir? No le voy a perder fuego. Ah. Y le digo. Que las dos tenemos cachucha. Perdóname. Si el otro abre la boca, vos lo incendiás. Sí, pero no, pobre. Sí, hay que incendiar. La gente que tiene el poco tacto de abrir la boca para contar, hay que incendiar. ¿Qué tiene de malo que lo cuentes? ¿Estabas sola vos? No, sí, claro que estabas sola. No, pero cuenta... Bueno, que se aparearon un poquito. No. No. Cuentan, cuentan pelotudeces. Ah, que fue un hombre con vos. Como un machazo, claro. Claro, mira. Que se ve que para armar. Ah, bueno, bueno. Para agarrar más prensa. Que sí, sí, pues me mató, no sabés lo que había. No tenía que hacer eso, no sé. Claro, también. Estuve iniciada por dos días. Después que se la agarren ahí. La última vez que alguien me dijo, che, tal dijo que estuvo con vos. Y hubo un amague, pero no se levantó nada, ¿viste? No. No hay manera de trabajar ahí. Bueno, no te recomiendo que te acerques porque es una decepción absoluta. En Legalmente Rubia hay una escena donde hay un chico que no es muy agraciado, que llegan a la universidad esta y ella está entrando toda coqueta, así como, y dos chicas de las más lindas de la universidad agarra y lo están rebardeando al feo y al, ¿viste? Un chico medio tontito y le están diciendo barbaridades y entonces ella escucha, sigue caminando, frena, piensa, vuelve y le dice a él, mientras las chicas lo miran, le dice que sea la última vez que me lleves al barco y no, después no quieras hacer nada conmigo. Uno, no sé, como una mentira y le hace pa y le pega un cachetazo. Le monta una escena fricticia. Sí, como si hubiese pasado algo. Y las otras dos HDP. Le dije que me tuviste enamorada de tal manera que no sé qué, no sé cuánto y pa, le pega un cachetazo y se va. Y las otras chicas se quedan regulando. Es buenísimo. Y lo empiezan a ver distinto. Es buenísimo, sí, sí. Suele pasar, ¿eh? Ahí está. Sí, claro. Por eso hay minas que no quieren mostrar a sus novios por las dudas. ¿Vender a tu pareja mucho? Es un error. Es un error. Bueno, ¿vos lo haces? Sí, yo lo hago. Vos sos una estúpida. Pero yo con la bondad. No, no es con la bondad. Y con la tararilla. Y bueno, ¿qué querés si estoy con las hemorroides arrastrando como las pernas? Claro. No, no soy yo, son los médicos los que me... Se le apunta, sí. Cuánta información para esta hora. Bueno, para tanta información vamos a ver una cosa. Porque esa tiene una rechaza pequeña. Vamos a... Muy pequeña. Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos en Arriba Bebé. Nos comunicamos al 11-640-401-5. ¿Y a dónde te conociste? Puede ser una gran pregunta. ¿Cuál es? Si estás solo, ¿dónde te gustaría conocer gente? ¿Qué haces para conocer gente? Y un montón de preguntas. Si se sale con gente del trabajo. Y un montón de preguntas más. Todo lo que quieras en el 11-640-401-5. Tanda. Y nos vemos. Mira ese hoy, ¿eh? Conociéndote, 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 mi vida halló una razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, 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 mi mar no pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu fe. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos. Y te doy mi vida, solo amor querida, todo lo que quieras, lo conseguiré. Descubrí un mundo, conociéndote, amor. Descubrí un mundo, conociéndote, amor. Sin tope de reintegro. Coto Digital es la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar barra legales. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para hacer realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380 0000. Y llévate el Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Tu radio, 101.5 It's on you Días Tu día La pop Esperándote, esperándote La pop La pop 101.5 Vos sabes Vos sabes Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jammed por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más Vení a Rex Rex Chequeo el auto Y hago un auto Autochiqueo En IPF Boxes Es un out, es un out, es un out Autochiqueo Autochiqueo contra cáncer de mama Solo patees Para mañana Autochiqueo contra cáncer de mama Junta al alche Octubre te llama Chiquea el auto y suma la energía Suma también una mamografía Con IPF Boxes No te cuides, no te cuides No te cuides a media Chiqueo el auto Y hago un autochiqueo Por cada cambio de aceite con el ayón auro de este mes Una parte será destinada a colaborar en la causa del alcec En IPF Boxes cuidamos tu auto y te cuidamos a vos Definime Retarde Retarde En pocas palabras Con nosotros Guillermo Lover y Marcelo de la Mosca Bienvenido ¡Hola Mosca! Esa canción ya estaba en las canchas Había empezado la hinchada de Racing Llegó al Atlético de Madrid Y bueno, hoy se viraliza Le llega a los chicos de la selección Y cuando le ganan a Italia en Wembley La finalicia Empiezan a cantarlo en el vestuario y en el bondi Por eso yo te quiero dar Te quiero comer la hoca Te quiero comer la hoca Te quiero comer la hoca Sin dejarte respirar Muchacho Ahora no olvides ilusionar De lunes a viernes A las dieciséis José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para las pomates de risa En ciento uno cinco Y tu Zangoya cuenta con Seguridad.me Una nueva herramienta para prevenir el delito Que podés tener en tu celular Desde App Store o Play Store Más herramientas y más tecnología Para cuidar a las familias de Ituzaingó Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Del lunes al jueves en Jumbo Milanesa de nalga de nubillito A 7.499 pesos por kilo Naranja jugo A 799 pesos por kilo Y queso cremoso cremón A 959 pesos por 100 gramos Jumbo te da más Para más información ingresa a Jumbo.com.ar Descuento válido del 21 al 24 de octubre de 2024 Para las sucursales Jumbo de Buenos Aires Y Rosario Acepto Arenales No incluye productos de listado de precios convenientes No acumula con otras promociones Y o descuentos Consulte planes de financiación en tiendas Jumbo.com.ar Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre block Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Ese son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Las calorías Seguimos en 101.5 Como que te bailo en el solito Estás escuchando Arriba bebé Hasta las 9 Lizzy en la pop Buongiorno la matina 6 de la mañana 30 minutos Temperatura actual En Buenos Aires 21 grados Dos décimas Para hoy tenemos una máxima De 27 27 grados Me pusieron 2 grados Pero debe ser 27 ¿No? 27 grados Más o menos Era para hoy Una máxima de 27 Grados La humedad Del 76% Con cielo Algo nublado Y probabilidad de lluvias Por la mañana Quizá en algunos momentos Se larga a llover Eso lo vamos a chequear En un ratito nada más La semana se va a mantener Con lluvias Hasta el jueves Lo vamos a chequear También un ratito Porque es impresionante El día de ayer Viste también dije Che va a llover a la noche No lluvió a la noche Yo esperé la lluvia Todo el día Fui a jugar al fútbol ¿Cómo es esto? Por recontraca de calor Pero lindo Igual lindo Estaba lindo Estaba hermoso Hermoso Pero me parece que es muy difícil En este momento Seguir el pronóstico Hay como diferentes tipos De pronósticos Así que vamos a decir Che puede llegar a haber lluvia Durante la semana Pero no sabemos cuándo Anda dando vueltas por ahí Nos pegamos una vueltita En este momento Por la ciudad de Buenos Aires Los ingresos Y las autopistas Son normales En ambos sentidos De circulación Trenes subte y premetro A esta hora funcionan Con total y absoluta normalidad El mejor momento del día Es ahora Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los patos Arriba bebé Hasta las 9 En 101.5 La Pop Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas Sin interés en pintura Jardín y aire libre Deportes y más Vení a Rex Rex Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuarco rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Sintonizanos Estés donde estés En el partido de la costa FM 96.3 La Pop Tú sabes ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno Pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para hacer realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés En tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380 0000 Y llévate el Deco 4K Más internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones En www.telecentro.com.ar En Coto estamos de fiesta Cumplimos 54 años Y lo festejamos con un super sorteo Durante nuestro aniversario Tenés la oportunidad de ganar Uno de los mil changos De 150 mil pesos cada uno Hay 150 millones de pesos en premios Sumate y participá Coto Cumplimos con vos Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra legales Actiol presenta su nuevo repelente De insectos en aerosol Su fórmula de larga duración Protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina Para cuidar tu piel Descubrí Actiol En aerosol y en crema Tu canción es I need perfection A tu radio 101.5 A mi un poquito De tu amor La voz 101.5 Vos sabes Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías La energía argentina es impresionante Pero la de una pyme Es inagotable Y si ahora empezamos a exportar a Zig Zig ¿A dónde? A Zig Zig No te voy a andar diciendo Knock Knock Listo En YPF Generamos la energía Para estar a la altura De tu energía Y de cada pyme YPF Energía Argentina Hay casa Hay freezer Hay helado Hay corazón Hay tentación Hay helado Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Ese son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías En Bea Organiza tu semana Todos los miércoles Aprovecha un 30% de ahorro Pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard Del Banco Nación A través de Modo Y los jueves Aprovecha hasta un 30% Pagando con tu tarjeta Visa Del Banco Galicia A través de Modo En Bea Promociones válidas por octubre del 2024 Para las sucursales Bea del país No acumulable Con otras promociones Y o descuentos No incluye electros, carnes Ni productos, marcas propias Para más información Topes de reintegro Y exclusiones Ingresa a via.com.ar Seguimos en 115 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 En la Pop Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy Dice que tenés un póster mío en tu habitación Cada vez que salís de noche Escucha mi canción Ella se la sabe De memoria Eso se llama obsesión Viene a buscarme Te come mi sombra Lo tengo encima Parece mi sombra Na, na Na, 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 na En mi empanático Me vuelve loca Toda la noche Me sueña y se toca Na, 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 na Preguntan por mi video Dicen que no le dio Post your message Eleven Sixty-four Zero-four Ciento-unos-cinco Arriba Hola Alice Hola a todos Soy acá Ayelen Desde Zoya Ayelen Estimándonos siempre Hermosa la radio Bueno un beso Ayelen Un beso gigante Hola Hola chicos Buen día Soy Virre Rosario Les mando un beso enorme Los miramos todas las mañanas Con mis hijos Con mi ex marido Que se viene a casa A buscar a los chicos Y de paso Se pone a verlos Nos reímos muchísimo Un besito enorme Un beso mi amor Buenísima programa Sigan así Ay que lindo Llevarse bien Con tus sedes Con todo Sobre todo Cuando hay pibe Sí obvio Bueno Familia ensamblada Es eso No es separarse Y que cada uno Esté por su lado Odiados Eso no es ensamblado Es que viene Entra Viene a tu casa Te lo lleva No Ensamblada es Otra cosa es como te lleve Claro Le gusta a quien le guste Si hay parejas Separadas Con hijos La familia está ensamblada Y sí Te puede gustar o no Pero está ensamblada Yo entendí que era al revés A ver A no mil de entender Está ensamblada Porque vos estás uniendo Diferentes secciones Pero la realidad Otra cosa es el trato Para mí era como El trato Es lo que hace Que sea ensamblada O no Yo me fui a Mar del Plata Ahora con Antonio Y el marido Bueno Yo me fui a Mar del Plata Ahora con Antonio Y el marido Y el marido ¿Ves que bien? Que loco Antonio un ex tuyo Un ex de 7 años Antonio David Bisbal 7 años Con su marido Y vas bueno en medio Ahora si le dije Yo les tiré Cuando me dijeron Que si van a Mar del Plata Digo Che si hay lugar en el auto Me llevan Te lo tiré jodiendo Si veniste con nosotros Y digo no Después me lo pensé Y digo no No vi a ellos Tipo suegra atrás No pasa nada Fuimos y vinimos Con el auto Que divertido Que bien Que lindo Aguanten la familia ensamblada No hay que llevarse bien Para el ojete A mi me encanta No No llevemos uno bien Yo banco Llevarte bien O no llevarte Pero si tenés un bepi En el medio Es un kilo Es un lío Es un lío La comunicación Yo no existe Porque además Bueno pero si llevándote bien Teniendo un pibe Viste porque vos Es un ejercicio diario Al menos el que hago yo Y supongo que el que hace Sebastián también Que es cuando Nosotras Nuestra regla es bien clara Lo que dice uno Por más que esté de desacuerdo Adelante el pibe Es palabra santa Olídate Y después Lo debatimos Después lo debatimos Exacto En privado Entonces por ahí Yo si escucho algo Y se me viene todo acá Entendés Y no tengo que cerrar el orto Claro Así que es complicado así Porque ponerse de acuerdo Somos dos personas diferentes Entonces pensamos diferente Y entre una reacción Reaccionamos diferente Y en el momento Reaccionas diferente O sea Entendés Capaz que El mismo reto De ayer Que me pareció Súper adecuado Hoy me parece Inoportuno Exacto Y a él le debe suceder Lo mismo Imagínate separado Igual no te preocupes Llega un momento En el que el pibe Sabe a quien tiene que preguntar Y a mí Me da mucho debate Sebastián El pibe sabe a quien Es Vivimos con unos amigos Y dice A veces ya me da pena Como dicen A veces ya me da pena Dice Tener que decirle todo Dice A veces ya tengo culpa De tener que decirle todo Al nene Porque John Claro Yo como que no está Una madre ausente Una madre ausente Solamente Lo que quiere ¿Qué querés? Tiene la imagen De la madre Nada más La foto El Instagram Claro Charlas con Con Laurita Era Che boludo Decile Cagala pedo Vos en este sentido No sé No sé Hizo algo En el colegio No sé Porque si no Como la conchuga Como la mala La mala Siempre Y tiene razón Bueno pará Es que hay gente Que le encanta No hacer un huevo Claro Que sea el otro Que ejerza De padre Madre Tía Abuela Prima Todo A Sebastián Se aman Están todo el día O sea Él nota que Que conmigo Entendés No necesita hacer Ningún trabajo extra Todo lo que dice Ah Y yo digo Bueno Ayer nos metimos a la pileta Ni bienvenimos del colegio Y ya después Yo decía ¿Tenés frío? Me dice no A ver Me decía no O sea Tenés cuatro años Poder reaccionar Y decirme la verdad No hace falta que me mientas Y decía no Bueno Poder respirar Hasta que se batía Digo Pero sacalo del agua Se vas asomándose al patio Ocho de la noche Labio morado Son cuatro años Sos un adulto Puedes pensar Decíme Te pregunto No es un adulto Como decirme abuela Mirá Con dónde no escuchar Lo que se meta Pero claro Lo que son las educaciones No, no Lo que es la edad Te atraviesa diferente Es tremendo ¿Entendés? Porque yo automáticamente Hago así Yumi Y Sebastián No Y después cuando empieces Con la adolescencia La preadolescencia Igual el pediatra dice Que ahora es una Primera adolescencia Dice que No lo tomemos nada personal No pasa nada Yo tenía muchas obsesiones Obsesiones no sé Pero muchos miedos Con respecto A su pasado Su pasado No su historia Entonces todo lo relacionado Entonces yo me dijo Dejate joder No, no Le pasa lo que le pasa A todos los pibes Tres años Que reacaban de cumplir Cuatro Qué buen pediatra Dijo Mira no, no sucede No es con vos No es contra vos No hay Él no habla Dice No es límite Dice no No se levanta el pibe Pensando a ver Qué voy a hacer Para cagarle la vida Esta familia Claro Dice para hacer Para hacer que tenga Que estar pendiente de mí Dice él hace Y está yendo A lugares que está Experimentando Y conociendo Y vos tenés que Tenés que ir No tiene conciencia todavía Claro dice Él va Como a tirar de la soga Como decir Va a ir hasta donde Donde pueda El problema de la época De los berrinches En la primaria Es cuando el colegio Te llama No es mi caso Pero tengo Amigos Y amigas A las que les ha pasado Te llama al colegio Y te escucha una cosa O hacemos algo Con el pibe No hay matrícula Para el año que viene Qué bravo eso Y ahí te agarra Una depresión total Porque te cambia la vida O sea Un cambio de colegio No es ninguna pelotude Claro Y ahí lo traes cagando a palo Desde el colegio Desde el colegio De la oreja Sí Tengo un amigo De hecho Que está transitando Este tema Y está Que no sabe Por dónde arrancar Porque Le mando un beso A los directores Y a su maestra Y a todos Viste Yo recibía mails Entonces me preocupa Dice No Que son como informativos Te van escribiendo Todo el tiempo Todo Entendés Como detalles Como los bancos Claro Te van escribiendo todo Dice Oye Lo vimos cansado Y tal cosa Duerme bien Está bien Yo dije Mirá Yo cuando está ahí No sé Lo único que puedo hacer Es que Vos Busques una forma La que consideres Para tu salita Son muy poquitos Igual O sea Por suerte Creo que son trece Ah genial Tres en una sala Y tres en otra Hermoso No son más Entonces Yo le dije Lo que vos Lo que vos decidas Para las horas Que estás con vos Vos solamente Tenerme en cuenta Avísame Así yo me puedo Sumar a eso Para que no sea muy diferente Y te ayudo desde mi casa Claro Desde casa te ayudo Ahora Ahí adentro Y el que manda a su voz Mientras me lo devuelve Que reciba oxígeno Por lo menos Claro Yo ya estoy contenta O sea Tomá las decisiones Que te hay que tomar O sea Yo las quiero saber Para no hacer todo lo contrario Porque si no Es de esa cabeza Pobrecito Para de un lado Para el otro Lo que tenés que desde ahora Es empezar a amenazarlo Con meterlo en pupilo Ya desde ahora Bien sano todo Claro No me encanta Porque es como Es igual que yo Lo que son los genes La vida La vida es redonda La vida se va a cobrar Todo Es una Una mierda Con eso te digo Viste Con Sebastián Se toquetean Se tocan los ojos Está todo el día pegado No sabes el amor Que tiene Tiene una cosa Pero se fascinan Los dos Pero El bol Le decís Calle Y automáticamente Vamos No le conoces No le conoces Vamos Chao pa Chao pa Con quien sea La herencia puta Es así La fruta no cae lejos Y yo le digo Que ansiedad Que tiene este pibe Sebastián Por Dios Y después me doy cuenta Digo También justo Donde viene a caer Tiene Va la pileta Ponele A las 6 y 10 Y yo a 5 y media Le digo Vamos a la pile Sebastián Dice ¿Por qué no le decís 6 menos 10? Dice Si son dos cuadras Ahora estamos Tres cuartos de hora Entreteniéndolo Con el bañador A todo Ya vamos Ya vamos Y empieza cosa La cosa que tenemos que ir Y estamos 40 minutos Enfrente tomando un helado Algo Porque Para convencerlo Porque ya hay que sacarlo Pero Sebastián dice Pero también vos ¿Por qué le decís ahora? Es que para mí Ya a 4 y media Ya es cerca Claro A quien se parecerá ¿No? Con la ansiedad Y bueno A quien saldrá Los ansiosos somos así Yo te entiendo Hacía lo mismo con Bauti Yo también le anticipaba Absolutamente todo Era difícil Después agarrar y decirle Che, baja un toque Baja un toque Yo te remanija también La gemela Mis gemelas Mis baulinitas Me dicen Vamos a la playa tío Por teléfono Bueno, cuando vaya Bueno, mañana No, mañana no sé ¿Y cuándo es mañana? Digo, después que dormís Es mañana Ah, bueno Si estoy me acuesto ahora Mi amor Cosa linda Bueno, tenemos mensajitos Porque hoy estamos hablando No sabemos de qué estamos hablando De lugares para conocer gente Me gusta Ay, voy a tirar un eructito No, eh No, eh Buen lunes, bebé Las guardias de 24 horas Son las mejores Sí La adrenalina de lo prohibido Rosa de Berazategui Mis mejores recuerdos Ay, sí Ay, el mundo de la medicina nocturna Sí Y las guardias médicas No, no, no Bien Y como mamá Lolita Decime Ay, Sebastián Que no esté escuchando Que no esté escuchando Por favor Es un día prohibido Vos estás en la Yo estaba en la guardia Con el tatuaje Con la cabeza abierta Esperando para que lo cosan Tenerlo todo Y vienen esos enfermeros Con O medio No sé qué El tipo que está ahí Con su uniforme Y ahora Todo el mundo Hasta el Más fierito Tiene un tatuaje Que lo pone No sé si No recuerdo Cómo era el chico Honestamente Pero le hace un globo Le hace coso Sí Lo entretiene Lo entretiene con el guante Lo sube Le hace el coso Le pone Le dibuja Sonrisita En el coso Ya estás enamorada De la enfermera Sí El camillero También que parece Que te lleva la camilla O bueno con la S No sé Y el tipo que entretiene Un hijo vale doble Y viste que vale doble Se vale doble No es que soy puta Lo que pasa es que Si lo entretienes Ya me gusta Claro Lo mirás con otros ojos Porque eso es colágeno Te da vida Los pibes te sacan vida Entonces el tipo que te entretiene Al pibe Te está dando colágeno Hay muchas maneras De transferir colágeno Con crema Con sexo Bueno Eso Atajando pibes También Es empatía también La empatía te hace Que lo veas Te seduce Claro Te seduce Porque inconscientemente Te seduce Y es lo que a vos Más te gusta Lo obvio No te la baja Pero eso Y viste Incluso las doctoras También las besas Y qué coso Y todo No me encanta Buen día Alice y equipazo Gracias por alegrar Mis mañanas Y por hacerme reír Tanto en los boliches Siempre que puse el ojo Lo tenía conmigo Pero Fede Qué bueno que está Papito Que tengan un lindo día Luz de Ballester Mira qué linda Un beso Un beso Siempre que puse el ojo Será que siempre que estaba En los boliches Lo agarraba de punto Pero si es una chica rara No Donde puse el ojo Ah esa Mirando Como dicen los boliches Que no le costaba para nada levantar Qué libero Bueno Arriba bebé Gracias por alegrarme las mañanas Y acompañarme Mientras voy manejando al trabajo Hablando de conocer parejas Yo conocí a mi esposo En la primaria Nos desconocimos Una noche que salimos como amigos Y acá estamos 15 años después Con dos hijas Cuatro gatos Y dos perros Les mando un beso grande La chica que Tiene ganas de levantar Un boliche levanta Olvidate Es más fácil para las pibas ¿Vos decís que más fácil? Yo he querido levantar muchas veces Y no me ha salido nada Claro Pero son No están así Son más las victorias Que las derrotan Es de a dos para mí No están así El boliche El pibe Tiene mucha Y a diferencia de lo que Pues cada uno Tiene una experiencia diferente ¿No? Obvio Como siempre dice la Lin Somos personas todas distintas Y no sería muy aburrido Pero lo que uno piensa De un boliche gay Por él Que vos llegás Y que prácticamente Te van a embarazar A la fuerza Yo tengo esa imagen Es como una mentira absoluta De hecho El maricón es muy vueltero Vos estás toda la noche Tejiendo y mirándose Le importa tanto La apariencia Que está mirando Y mirando Salvo que esté muy bueno Y que el otro esté muy bueno Porque como les gusta lucirse Entonces ahí enganchan enseguida Es como una muestra Es como una muestra De una obra de arte ¿Por qué les gusta lucirse? Ahora Si se calienta con una mariquita Más fea O más cosa Y le gustó Igual Se miran Pero sabés que no va a pasar nada Te gusta pero no tanto Claro No le querés cortar la conversación Y ser desagradable Y cuando llevas ya 15 minutos Decir ¿Qué hago acá? O sea le tengo que decir Que no va a pasar nada ¿Por qué le está perdiendo la noche? Yo estoy perdiendo la noche En algún momento Vuelve a tener que decir Mirá Todo bien Pero no No nos vamos a meter No hubo feeling No sé cómo decir esto Viste que a veces Sobre todo en Bolichas Pero debería haber otros lugares Un poco Más Más sanos Bueno lo que pasa es que El alcohol es un desinhibidor Entonces te animas a un montón de cosas Entonces se enganchas uno Te encanta Le gustas Todo Y previamente ya estuvo Muy tomado Y vació un poco El contenedor Y viste que entonces Cuando vas a dar el beso Decís No No A mí Lo besás A mí si el tipo La persona que me gusta Tomó Ya directamente me deja de gustar Uy qué bueno eso Sí automáticamente Claro yo no me doy cuenta No no ya no me gusta Yo tengo el mismo punto Yo tampoco O sea me gusta Que le gustara a alguien Que está careta Que sepa lo que se está comiendo Porque si después no despertas A mi hija Se saca Me mato No 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 Pero a mí no tanto Pero mamadito un ratito Así una cosita Una cosa que tenga gustito al alcohol Que es rico Ah sí te gusta Bueno a mí Un poquito sí Un poquito un gustito a Wix A la cerveza Pero ahí Gustito de una o dos copas No de mucho más Claro Yo digo de No 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 hay manera de que un tipo Con racho me levante Y lo que sí Yo soy muy gaucho en esto Que hay veces que he estado con Primero empezamos a hablar Todo bien Y empezamos Y yo como dijo Lola Siento que no me va a gustar Pero yo la sigo hasta el final ¿Por qué? Porque yo no No te da para cortar el rostro Me parece muy violento Decirle que no a la persona Yo te la sigo hasta el final Y te digo Total no se gasta Es un rato Un ratito Total después ya Bueno de ambas partes Es un gran debate Que yo no me daba cuenta De las veces Que no quise seguir Y terminé siguiendo No nos vamos metiendo Como abuso Ni todo eso Pero me refiero que a veces Te dejas llevar Sí El decir bueno Es más fácil Seguirla Sí Que cortar acá Para ambos Le pasa más a las chicas A las chicas más Porque los chicos de última Como no tienen erecciones Como que enseguida Empiezan a armar un trago Exacto Igual creo que eso te pasa Cuando sos más chica Porque no estás muy seguro Ay bueno Pero yo digo Ahora yo me pongo a pensar Y digo Las veces que hubiese Dicho Bueno no La verdad Sabes que Pensé que sí Pero no Claro Y bueno Entre que me pongo a explicar Y me pongo a pelear O no No sé si a pelear Pero Por ahí quedas como histérica Claro Y cosas Y todo Pero está habilitado ahora Está buenísimo Está buenísimo Está habilitado Podés habilitar la palabra Un segundito Podés habilitar la palabra Desde el lugar Che pensaba que sí Pero la verdad que no Así que todo bien Cada uno para su lado Listo Corta Igual Entiendo que se ponen majedes No lo que pasa No lo que pasa es que Aguantá un todo Que yo te llevo para tu casa Siempre hay un poquitito más Pero estamos habilitados Para decir Che la verdad que no ¿Sabes que pasa? A mí el che me parece que no Me parece violento ¿Por qué? Porque sí Porque la persona esa Se siente mal Bueno que se sienta mal Pero bueno Por eso Como la vida es redonda Yo creo que tengo Esta filosofía de vida Como la vida es redonda No quiero que me pase a mí Entonces yo Lo hago Después por ahí me pasa igual Pero no va a pasar igual Yo a la persona Una mierda No la voy a hacer sentir Yo la sigo Hasta el final Después le digo Che no Mirá Vos sabés que Puedo una excusa Me llamó mi ex Ah la próxima cita Claro Cuando te vuelve a hablar Che mirá Estoy gobulando Bueno Fede Fede que buena remera Muchas gracias Buen día para todos Esperando desde las 3 de la mañana Acá trabajando en la panadería Dice María Panadería María María Ay que rico Buen día bebés Lizy Hoy doble emoción Firmo contrato Para un nuevo laburo Y para el jueves Tengo entradas Para ir al teatro Espectacular Somos Julián Y Marco de Palermo Besos y abrazos Que bueno Felicitaciones Felicitaciones Tener un nuevo trabajo Y venir a verme al teatro Premier Que estoy de jueves a domingo Las entradas pueden ser por Platea Neto O la boletería del teatro Van el jueves Los chicos Que bueno que Que es tener tu primer trabajo Lo más Lo más Sabes que por lo menos Tanto tiempo Seguro Que lindo Ah claro Dice con contrato Tienes razón Es por ti La emoción De cuando te llaman De primer laburo Es lo más Es lo más Estás yendo Diciendo Vamos todavía Ahora voy a hacer las cosas bien Se te pasa la semana Pero el primer día Es una locura Ay no Que lindo Sobre todo Porque en general Que se yo Salvo que tengas la posibilidad De cambiar ahora Aunque ahora me dijeron Que los chicos El currículum Es Como va cambiando Cuanto más cantidad De trabajos Tienes Y de experiencias Es mejor No es como nosotras Que que se yo Una de las patronas De mi mamá Que se llamaba Doña Apolo Empezó a trabajar A los 16 En Atanor Y se jubiló en Atanor Claro Y era como Que grosa Entendés Como era su trabajo Era su experiencia Depende de la empresa Buena empleada Su mayor Cuanto más tiempo estaba Era como el objetivo Era quedarte ahí Hasta el final Hay un cambio de paradigma Con respecto de las nuevas Y los niños ahora Están 15 días Buscando otra cosa Exactamente Van saltando Eso según Porque con la encargada De la peluquería Estaban viendo Un currículum De un chico Que estuvo Dos meses en una Dos meses en otra Dos meses en otra O sea Si no Dos meses Hay algo que no está Claro Bueno pero así En la peluquería Yo lo tendría en cuenta Cuando vos no sabés Que tipo de persona es Porque Porque si no Es peor El que se te queda Dos años Y después se te va Con un 30 De cartera de clientes Entendés Mejor Es gaviotas Si trabaja bien Y todo Claro Y hay que ver Pero porque se fue también Lo que pasa es que muchas empresas No les gustan Trabajadores Que estuvieron muy poco tiempo En diferentes empresas Porque ellos Lo que aducen es Invierto en formación En una persona Que al mes se va Claro Entonces en realidad A mí me da pérdida Porque yo tuve que molestar A otro trabajador Para que me formara este Yo pierdo tiempo formándolo Exacto Y en tres o seis meses se va Sí No me interesa Igual también Ojo porque Hay algo que pasa Que uno no es consciente Cuando es trabajador Los jefes se hablan entre sí Las empresas se hablan entre sí Van a tomar café Salen a cenar Se conocen todos Y luego charlan Bueno fíjate En el diablo viste a la moda Película Estoy muy mal En el diablo viste a la moda Cuando ella se va Que renuncia Que tiene el teléfono En la escena final Todo Se va a trabajar al diario Que tanto quiso trabajar Él está leyendo el currículum Ella llega Y le dices Trabajaste Bueno no me acuerdo Como se llama En la empresa De Miranda Entonces sí Llamé Para pedir referencias Me atendió Una tal Miranda Me atendió La mismísima Miranda Y me dijo Fue de las peores decepciones Que tuve Pero Serías un estúpido Si no era contratada Exactamente Exactamente Y toda la historia De la piba Cómo va creciendo Dentro de la empresa Que arranca haciendo una piche Y va creciendo Bien Emily Me encanta Qué peliculón Qué peliculón Qué peliculón Pero bueno Mary Streep Superior Sí Y ella también me encanta También Pero también Lo que pasa es que en la peluquería Vos vas como con tu talento Salvo que Si es la parte técnica Puede ser un poco más Abrís un poquito más el juego Porque estás mostrando Tu secreto de tu empresa Pero si no Si es corto y peinado Ponele Lo pones ¿Existe todavía ¿Existe todavía Los rangos como más cerca De la vidriera o no? No Acá nos mudamos de salón Hace poquito Y nos ubicamos Y nos ubicamos Según el Físico Porque hay lugares Desde Dres Suárez Que tienen más lugar Y Dres Suárez Que tienen menos lugar De paso Entonces las chicas Que son más chiquitas Las pusimos en un lugar Las pusimos Nos acomodamos Y mi compañero Mariano Que es el más grandote Que hace el físico Y lo pusimos adelante Porque tiene más espacio Y yo estoy cerca De las piletas Porque tengo más colores Siempre Entonces yo estoy más Claro Técnico y peinado Se separaron Mucho Pero antes Por ejemplo El peinador estrella Estaba a la vista A la vista O escondido Depende Depende Lo que era Pero era como un lugar Donde vos querías llegar Era como la carterera De un teatro El tema de Volviendo al tema De que esté en poco tiempo Es todo un trastorno También para toda la peluquería Porque viste Llega un pibe nuevo Hasta que bueno Esto es así Esto es azaca Hacemos así Una vez que te acostumbrás El pibe se va Otra vez Vuelve lo mismo Y caca Tienes que alquilarle el lugar Y que haga lo que se le canta El ojete Y listo Bueno 7 de la mañana 28 29 segundos 30 segundos 31 segundos 32 segundos 33 segundos 4 segundos 5 segundos 36 segundos 37 segundos 11 64 0 4 101 5 Hola buen día Arriba bebé Que calor Pero con ustedes Me alivian un poco Soy Jessica de Escobar 47 segundos 48 segundos 29 segundos 50 segundos 51 segundos Estás escuchando Arriba bebé Me enamora Me hables con tu boca Me enamora Arriba bebé De 6 a 9 En la pop Turrón nevares Es para vos Turrón nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón nevares Siempre viene bien Turrón nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Y ahora también te podés vacunar Ingresá a gba.duap.ar Barra dengue Y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Todas las semanas En Arriba bebé Actrón rápida acción Te presenta Un alivio de canción La música que calma La fiera que se despertó muy temprano Y te alivia El resto del día Escuchá a la Alicia en la pop Desde las seis de la mañana Y conectá con el alivio Con Actrón rápida acción El ibuprofeno número uno Arroba pop radio ciento uno cinco Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Se viene el día Ahí cuando me agarra antojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas ocasión Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías ¿Querés saber cuán inteligente Es tu tele? Bueno Pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele Necesita para hacer Realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento Que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los domingos Lunes y martes de octubre Abonando con Mercado Pago Sí, sí Sumamos los domingos también Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos Y ofertas Y para todos los clientes Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo 10% de descuento Pagando con QR de Mercado Pago Para más información Consulta en www.maxiconsumo.com Y www.marcadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago No son depósitos garantizados Para el combo de tus mañanas El viaje al centro y vos Un combo de café con leche Más tres medialunas Con 20% de descuento A full con vos A full con vos Y PF Full Conocé todas las promos En YPF Full.com Tu Días Lazo 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 Tu radio 101.5 101.5 Vos sabes Hay casa Hay freezer Hay helado Hay corazón Hay tentación Hay helado Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Exceso en azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Coto festeja 54 años Y este martes y miércoles Exclusivo para compras en Coto Digital Tienes 20% de descuentos Si sos miembro de comunidad Coto Sin tope de reintegro Coto Digital es la tienda online Número uno de alimentos, bebidas y productos Del súper de Argentina Coto Cumplimos con vos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra Legales Seguimos En Arriba Bebé Hasta las 9 Bici En 115 La Pop Las 7 de la mañana 4 minutos Temperatura actual En Buenos Aires 21 grados Dos décimas Atención Rosario Atención A nuestra repetidora En el 96.1 Porque hoy Tenemos un gran regalo Gracias a nuestros queridísimos amigos De Naldo Tal como adelantamos a hacer Hay entradas Hay entradas Para el partido de mañana Entre Boca Y Sinás Seguimos a la plata Por Copa Argentina En la cancha de Newgles ¿Qué tenés que hacer Popogol Para ganarte entradas? Muy simple ¿Cómo participás? Fácil Lo primero que tenés que hacer Es seguir a Naldo En Instagram Arroba Naldo Guión Bajo Digital Y lo segundo Que tenés que hacer Es anotarte Al 11 64 0 400 115 11 64 0 400 115 Mandá un mensaje Con la palabra clave Arriba Bebé Más El nombre Apellido Teléfono Y lo más importante de todo De qué cuadro sos De hincha De qué cuadro sos Claro O de Boca o de Gimnasia Exactamente Ya en este momento entonces 11 64 0 400 115 Palabra clave Arriba Bebé Más nombre Apellido Teléfono Y de qué cuadro sos hincha Fede Si hay Dos entradas Vamos Para el sector de Gimnasia Y dos entradas Para el sector de Boca Me estás jodiendo boludo Hay dos pares de entradas Tremendo Que se van hoy Tremendo Se van hoy Y se van a entregar En el estadio Exacto A los que vayan a Rosario O los que estén en Rosario Atención al dato Porque las entradas físicas Se van a entregar en el estadio Algunas Hora y media O dos horas Antes del partido Te repetimos Mandá ya un mensaje Con la palabra clave Arriba Bebé Más nombre Apellido Apellido teléfono Y de qué cuadro sos Al 116404 115 Y en un rato Te vamos a estar llamando Para jugar por el par De entradas Felicitaciones Loco Qué regalazo de Naldo El mejor momento del día Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías En Bea Organiza tu semana Todos los miércoles Aprovecha un 30% de ahorro Pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard Del Banco Nación A través de Modo Y los jueves Aprovecha hasta un 30% Pagando con tu tarjeta Visa Del Banco Galicia A través de Modo En Bea Promociones válidas por octubre del 2024 Para las sucursales Bea del país No acumulable Con otras promociones Y o descuentos No incluye electros, carnes Ni productos, marcas propias Para más información Topes de reintegro Y exclusiones Ingresa a via.com.ar Turrón 115 La energía argentina Es impresionante Pero la de un grupo de amigas No es inagotable ¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa Nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo Me parece bien En las estaciones de YPF Te cargamos la energía Que está a la altura De tu energía Y la de tus amigos YPF Energía Argentina Nació OnCity Y en OnCity.com Vas a encontrar televisores Lavarropas Computadoras Sábanas Celulares Consolas Y todos esos productos Que te cambian la vida También En más de 200 sucursales OnCity Cambias algo Cambias vos Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Si te lo perdiste Lo puedes volver a ver Búscanos en YouTube Y suscribite Somos Pop Radio ciento uno cinco Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Pindapoy Pindapoy A la escuela contento hoy Pindapoy Pindapoy A la escuela contento hoy Pindapoy Elegí calidad Elegí Pindapoy Ahorra en Maxi Consumo Harina pureza con levadura Por un kilo 979,90 Cayosas Pepsi o 7A Por tres litros 2.799,90 Desodorante Glade 380 centímetros cúbicos 1.499,90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten www.maxiconsumo.com Oferta válida del 21 al 27 de octubre de 2024 ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps Si no te contestó Telecentro tiene lo que tu tele necesita Para ser realmente una Smart TV Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Tenés Disney Plus Max Universal Plus Y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre Pedilo ahora al 6380-0000 Y llévate al Deco 4K Más internet 300 megas A sólo 12.499 pesos Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Dulcor es más rico Dulcor es más sabor Dermeladas y dulces cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia y para vos Elegí Dulcor ¿Qué pega el pulpito? Azulejo Venecita Zócalo Cablecanal Azulejo Venecita Zócalo Cablecanal Azulejo Venecita Zócalo Cablecanal Azulejo Venecita Zócalo Cablecanal ¿Qué pega el pulpito? Azulejo Venecita Zócalo Cablecanal Seguimos en Arriba Bebé Arriba Bebé El tiempo se nos pasa volando Hasta las 9, Lizzy En 101.5 Tengo mi cocinita acá, ¿no? Me armé mi cocinita, como corresponde Estamos comiendo tostadas, amigos, ¿eh? Solamente vamos a hacer por papochi Trajo tomate, trajo dulce de leche, trajo mermelada Trajo azúcar, trajo aceite La tostadora trajo ¿Viste qué buena que trajo la tostadora? Doble entrada, es lo que más me gusta Doble entrada Terminás con Federica y sigo yo No hay chance Pero no hay chance de que haya otro tipo de persona en el medio Pensé que ibas a decir que no había chance De que te separabas de Federica No, 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 en el caso Me vuelvo loco Muy mal, no sabes, muy mal Bueno, dale, lee Sabías que Ucanuba está siempre con vos Ahora lanzó una promo para que puedas seguir Dándole a tu perro la mejor nutrición Como entra ahora en mi.eucanuba.com.ar Barra con vos Jugá y ganá descuentos de hasta 10.000 pesos en productos Eucanuba Qué grande que sos, Eucanuba Por favor, entra, jugá y ganá Mi.eucanuba.com.ar Barra con vos Tu perro se merece lo mejor O no, Eucanuba lo hace posible Muchas gracias Eucanuba Bien amores Pero muy bien Hola Ami Buen día Buen día Buen día Hola Alejandra ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Muy bien Estoy escuchando muy bajito Por eso ahora no estoy distraída Ahí está A ver si puedo Ahí arreglar Ese es un problema de cables Muy bien Ah no, no era el cable Es la ficha La ficha Ahí veo las tostadas acá Qué rico Poconchi nos hizo tomar Es lo que acabamos de decir hace aproximadamente Pero nunca dijiste el olor 20 segundos Pero no dijiste el olor Fíjate 101.5 Pop Radio No hay gente que se unió ahora Sí Además Ami Que te iba a decir Nadie habló del olor Solamente vos Con tu inteligencia Trajiste el olor a la mesa Y eso es lo que se No, no dijo Será lo que será Será lo que será Pero lo dijo No, lo dijo la Amis Lo que más es que es Femenides Hoy hay Femenides Pero escuchá Amis No tengo pregunta O mirá, charlá ¿Querés hablar de algo? Tirame un título Y de ahí salimos Recurren a la inteligencia artificial ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos con el pelo, no? Tengo el pelo todo Pero me acaba de decir Julito Pero tengo que hacer color No pasa nada No pasa nada No pasa nada Zonas de levante Zonas de levante Zonas de levante es la temática Digo, por si te quieres tirar a la pileta Zonas de levante ¿De dónde se levante? En el pasado En el pasado En el pasado Muy en el pasado En realidad estamos hablando de otras vidas En otras vidas Sí En otras vidas Un lugar de levante podría ser El otro día ¿Viste que hay consejos en TikTok y en Instagram de dónde tenés que levantar? El otro día vi uno que era insólito El levante en el aeropuerto En el aeropuerto La gente viaja mucho sola Entonces tenés que vestirte bien Y pararte así Nunca se me había Me parece un desastre Te voy a decir algo Yo gato De gato a gato Te recomiendo Nada de estar sufriendo Vos tenés que ahorrar Primero tenés que comprarte una linda cartera No hace falta Si no querés una LV O una de esas Una linda cartera de las de acá Muy linda Un lindo Un jean de última moda Siempre vestida a la moda Una musculosa Unas lindas zapas muy cancheras Un rico perfume Un pelo medio al natural vestido Con una pequeña colita Todo así Camperita de cuero cortita Camperita de cuero cortita Un carrión vacío Vacío Y un pasaje en primera Fundamental O sea, ahorrá para el pasaje en primera Está carísimo el pasaje en primera Sí, está carísimo Es una inversión Es una inversión Llegar a viajar Y después no pasa nada Te querés matar Claro Pero tenés que ir Llegar y volver Ir, llegar y volver Porque Yo he conocido La gente más grosa Por lo menos Hay que hacer la zafata Entonces Que te mueven a primera Claro Ahí entonces Por lo menos No tenés el costo Claro Lo que pasa es que la zafata Por ahí no tiene El mismo charm Que tenés vos Y vas sentada Como pasajera Y aparte vos Sabés cómo gatear Prefiero trabajar gratis De masajista En un hotel cinco estrellas No Antes que viajar Sí, claro Me voy a gastar dos millones de pesos En un pasaje Sin saber si iba a pasar nada Dos millones Te quedás corta No pasa Te quedás corta con dos millones Bueno La verdad que no sé cuánto sale Yo te voy a decir una cosa Es como todo Vos en tu profesión Sabés dónde ir ¿Dónde ir? Dónde ir a buscar Lo que tenés para decir Sabés lo que tenés para decir Sabés cómo Todo en tu profesión El gato lo mí Claro O sea Mi amiga esta La que compraba Bolsa de consorcio De profilácticos Sin gel lubricante Excelente ¿Por qué compraba eso? Y porque trabajaba Ah, ok No entendí Herramientas de trabajo Bueno, cada tanto Me agarra la rubia Nosotras salíamos Sí Y decían Vamos a tomar algo Bueno, íbamos a tomar algo Y yo decía Acá Que vos veías Tres mesitas Que no Acá Decía Y te puedo asegurar Que ahí había Uno que reconoce Donde hay un necesitado Un roto para un descocido Un necesitado En los aeropuertos Se ven Ese tipo De escenas Sí Yo no lo había pensado Capaz que me voy Y me agarro un homeless Claro A mí nunca me pasó La verdad Me tocó Echar migas Con una señorita En un vuelo Echar migas Y se siguió El tema Mirá Porque además Coincidimos en el barrio Donde parábamos Yo tenía viaje largo De hecho ¿A dónde ibas? Tenía Veá a mí Veinte ¿Ahora? No, no, no Antes ¿Ahora? ¿Ahora fue ahora? No, no ¿Por qué arrancó? ¿Por qué? Un libro Un libro de Bilardo Ah, le dio un libro La situación Lo más gracioso De la Copa Libertadores Tricampeón De la Copa Libertadores Vos estabas le diciendo Y ella te encaró No, dice Es el libro nuevo Porque en la época Hacia poco había salido El libro nuevo Llegué Doctor y Campeón A ver, veamos en qué año Salió el libro Vamos a ver en qué año Salió el último libro De Bilardo Doctor y Campeón Vamos a sacar todo Ahí está ¿Ves que solo? Fue hace poquito eso No, no fue hace poco No fue hace poco ¿Qué año? 2018 Ah, bueno Bastante 2018, 2019 Por ahí Prescribió Creo que 2019 Me había ido a una gira A Los Ángeles Y hablando de Bilardo ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy hay Copa Libertadores Hoy hay fútbol Champions También a la tarde Vamos a ir repasando Los partidos que hay River juega hoy A las 9 y media de la noche Frente Atlético Mineiro De visitante En el Mineirao A las 9 y media Como dije No chequen No chequen No chequen la fecha Ya te voy a mentir Que rápido que pueda Mentir Bueno Champions Por la tarde Milan Frente al equipo preferido Maglietti Frente a Brujas Arsenal Frente a Shakhtar Dones Juventus Frente al Stuttgart Y Real Madrid Y Real Madrid Frente al Borussia Dortmund Son los partidos más importantes De la jornada Ustedes se preguntarán Sí Desde que se levantaron Sí ¿Cómo forma River hoy? La verdad Jesús en la boca Todo el día Sí En la incógnita del día Bueno Hoy Aparentemente El muñeco Pone línea de 5 Con 3 centrales Con 2 laterales volantes 2 medios Y 2 delanteros Armani en el arco Bustos González Pires Pesela Paulo Díaz Y Acuña Simón Craneviter Para mí juega Lanzini Y arriba Atención Atención A ver Porque a mí me contaron Que juega De titular Colidio Y que Borja Habría perdido el puesto Sí Y jugaría Nacho Fernández Mira Esto sería La bomba Del día Porque Borja Es el 9 Hasta el momento Indiscutido Titular Indiscutido Hasta Gallardo Una vez que llegó Gallardo Todos de cero Y no está teniendo Un buen desempeño El colombiano Salud Una crocantez Se escuchó Así que veremos Por ahí Bueno Va al banco De suplentes Borja Y sea titular Nacho Fernández Para el partido Hoy De Copa Libertadores Mañana Mañana A las 9 y media De la noche La otra llave Semifinal Botafogo Frente a Peñarol Cada vez que lo diga Voy a pedir siempre lo mismo Que pase Peñarol Que pase Peñarol A la final Aquí en Buenos Aires Mañana miércoles Está jugando Mañana miércoles No Sí, mañana miércoles Mañana miércoles Está jugando Lanús También en Copa Sudamericana En Brasil Frente a Cruzeiro Esto es a las 7 de la tarde Brasil Y el jueves La 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 Que te monte La 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 Está jugando Racing El día jueves Frente a Corinthians En la arena Du Corinthians A las 9 y media De la noche En el marco De la semifinal De la Conmebol Sudamericana Sos un capo Mono Sos un capo Un capo Un capo Eh Ay Iba a hacer algo Y me olvidé ¿Qué teníamos que hacer? Ah Efemérides Eso Tengo que cambiar los lentes Boluda No Ah Cierto ¿Dónde están tus lentes? En las mochiles Mientras nosotros vamos a buscar Porque es el momento cultural también para aprender algo Para nosotros organizarnos Bueno, 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 bueno Hoy es un día muy particular Hoy es 22 de octubre Sí 22 22 de octubre tenemos Uy, qué bueno ¿Qué tenemos hoy? Nació Don Mariano Santibáñez Por ejemplo ¿Quién es? Bien Encantada ¿Quién es? Besito al cielo, ¿no? ¿Y este quién lo conoce? También en general Don José de San Martín Algo pasó Bueno, hubo de todo En el 1821 Uy En el 48 Falleció Manuel José García Un beso a su familia Le mandamos 1848 A sus hijos ¡Guau! Mi calle de mi casa Ahí te voy a hacer leer Es un poco largo ¡Guau! Pero me interesa Porque es la calle de mi infancia Tenía un párrafo Sí Falleció en Buenos Aires José María Paz Que es mi casa de adrogué de la infancia ¿Vamos con eso? En esa calle Así que me gustaría hoy Ahí ya está organizado Nuestra Vamos a recibir a nuestra profesora de Lengua y Literatura, Filosofía, Historia Y Letras Y Letras Y Letras Egresada acá de la calle Toda una clase abierta y gratuita En la Universidad del Congo Sí, sí, sí Una clase abierta y gratuita Tenemos que hacer una apertura Diego, las chicas ahí Voy a hacer esta clase En lucha contra el presupuesto Vamos, carajo Vamos, carajo Queremos más plata Ahí está Ahí está Esto para que los chicos Los que no tienen clase Porque no puede Porque hay paro Porque no se puede Porque no hay plata Por lo que sea Acá vamos a Yo soy el fiscalizador A educarlos Sí Sí Y tenemos en esta clase Es una masterclass Amo Tal cual Ahí está ¿Por dónde arrancamos? Acá José María Paz Me gusta ya 1854 1854 Falleció en Buenos Aires El general Don José María Paz Había nacido En la ciudad De Córdoba El 9 de septiembre De 1791 Ay, pará Estoy más cerca de mí Casi mi mismo día Virgo Serán primos ¿Cedó? ¿Eso? ¿Eh? ¿Cedió? Se hallaba ¿Eh? Ah, se hallaba Cuando el tercer Año de derecho Dos líneas se saltó Cuando Resolvió Incorporarse A un cuerpo De militán Militán No, milicianos Milicianos En 1810 ¿Eh? Al año siguiente Marchó Al ejército Del Alto Perú Bajo las órdenes De uno Dice Del Ah Del general Juan José Por más que no lo leas Bajo las órdenes Uno no va a decir Va a decir Bajo las órdenes De alguien Acá parece de uno Para poder hacer otra cosa Ah, de uno Sí, es verdad Bueno, para eso ¿Ves? Don José Manuel Beguerano ¿Don? No No, falta Una parte Don Don Juan José Villamonte De Manuel Begrano A Villamonte Y luego Del Eh De don José No, de don Manuel Begrano Ay, ay, ay ¿Quién se? Le ¿Quién le? Que estoy acá, ¿no? Confió Que le confió Una Batería De artillería Con la cual Combatió En Clase Clase Un poco más de presupuesto ¿Qué dices, señor? Lo veo En clase de Teniente En las acciones De las piedras Sí, era una coma No es un punto Como para que tomes una pausa Tucumán y Salta Ahí estaba el punto Qué bueno que vos lo veas El punto Porque yo lo veo En mil ocho trece Se halló En las derrotas Del De Vilcapugio 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 Y Y Ah Halló Una Ah 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 Y Y Dos años más tarde En la de Puerto Puerto Dice Dos años más tarde En la de puesto Puerto Marqués Del Marqués Bien Bien papá Puesto Puesto del Marqués Puesto del Marqués Que estaba repuesto el Marqués Y venta Y venta Y venta media Y media Y media Accediendo ¿Qué? Ascendiendo Ascendiendo Al grado Yo estoy adivinando porque no leo No llego a leer Siga con la masterclass Por favor Por favor Ascendiendo Al grado Al grado Sargento Mayor En 19 En 1819 Punto Ah Mayor Punto En 1819 En 1819 Vos ayudame Intervino En el combate De las De la Herranda Herradura Bueno Herranda Herradura Herranda Herradura Va por ahí Y Expedicionó Muy bien A Santa Fe Tomando parte A mí se me sentó Una cosa negra así Tomando parte Era un No En En un No En la En la sublevación Sí Bien De Arquerito No Arquitos De Arquitos De Arqueritos Arquitos Arquero chiquito Era Paso Me encanta que hay gente de Youtube nueva Vengan por favor a Youtube Que es por Radio 101.5 Hay gente nueva diciendo ¿Por qué lee así amigo? Era novena Para que no veo Pero luego Asalta No Pasó luego Asalta A llevar a cabo Una comisión Tenés que volver Te pasó Asalta A Asalta O sea Pasó luego Asalta Pasó luego Asalta Pasó luego Asalta A llevar a cabo Una comisión Permaneciendo allí Varios años Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Espectacular Impresionante Vamos a hacer un resumen A ver Vamos a ver Impresionante No tengo que Comerar ancho Como esto que me hicieron No se ve una mierda Confirmado no se ve nada No veo nada Que haya entendido algo Por favor que nos diga ¿Qué fue lo que pasó vos? Contanos básicamente Ubicanos Para que la gente entienda Nosotros Mira yo vengo Yo soy secretaria De uno de los ministros Del gobierno Sí Y estoy analizando Las posibilidades De que se abra No me digas que Trabajabas en la AFIP No Bueno sí De la AFIP Pero ahora me pasaron Para fiscalizar Las Todo lo que tiene que ver Con la educación UBA ¿Qué? UBA Todo lo que tiene que ver Con la educación Ahora estás Auditora Y vengo a ver O me corta UBA Sí La UBA Lo que yo quiero saber Es que me explique Porque tenemos Acá una persona Que estudió Que acaba de dar Una masterclass Una clase gratuita ¿Cómo era? Gratuita y Pública y gratuita Abierta y gratuita Un seminario ¿Sabes de dónde vive La palabra seminario, no? No Del semen Oh Que es parce Decían antiguamente Que estaba de conocimiento ahí Con razón No pienso ir más A un seminario De nada Mirá si me reparten Botellitas con algo En una sociedad Machista y patriarcal Con razón una amiga Se recibió tan rápido Escúchame Soy licenciada aparte Claro, licenciada En letras Y En cheles Mayúsculas y minúsculas Vamos a ver Qué entendiste Bueno Te cuento Este Estaba Belgrano Estaba Belgrano Sí Belgrano Había ¿A qué hace referencia La efeméride? Ustedes también nos pueden contar En el 116404015 A ver Qué se entendió De esta masterclass Abierta Abierta Este momento Histórico Del país Histórico Del país De Esto lo podemos Nombrar como Una clase pública Claro Una clase pública Porque por ahí Ahí nos van a cerrar Un montón de cosas El que está El que está Escuchando En este momento Que aproveche Este espacio Que es gratis De cultura Por supuesto Bueno, Popochi La circunstancia Nos llevan a Belgrano Pero, ¿qué circunstancia? La circunstancia Que había pasado Históricamente Cuando nos concentramos En ese momento histórico Que estamos hablando Del 22 de octubre El 22 de octubre ¿De qué año? De algún año Ese 22 de octubre ¿Qué pasó? Había personas Que estaban Llegando ¿Qué pasó? Para que lleguen Había ¿Cuál era el hecho Puntual? No me tuviste Aprendiendo atención Veo Nacimiento Muerte No, no, no Fue un hecho histórico Fue un hecho histórico Nacimiento o muerte Fue un nacimiento o muerte Muerte Fue muerte ¿La muerte? ¿De quién? ¿De Belgrano? No No De José De José ¿De qué José? De que te la puso José F.C. Iban a Salta Iban a Salta Iban a Salta ¿Pero qué José? ¿José de San Martín? No José Luis Perales José Luis Perales José Luis Perales Paz José Paz Ah, José Paz José Manuel José Manuel Paz No, mal Todo mal José Fernando Paz José María Paz Era M Era M Era eso Me voy a tener que llevar la plata Que traje para Había de los arqueritos O sea que yo Me mato dando una clase Para que él no entienda No, había unos arqueritos Había unos arqueritos Que pasaba algo Con el tema de los arqueritos Que estaba interesante El Arequito fue Ah Por favor El Arequito Córdoba No minimicen el conocimiento El que es mal alumno había sido Perdón, perdón Distraído Me cuesta un poco Prestar atención Porque lo de él es la cocina Está bien Vos sos de trabajar para el gobierno Entiendo que hayas prestado atención No, yo me tengo que llevar Yo me tengo que llevar Otra vez el dinero ¿Qué tal que me lo tengo que llevar? Y sí Yo no les puedo dar nada Chicos, discúlpeme No, pero Van a tener que seguir Y el libro también me lo voy a llevar Pero tenemos que pagar Porque es un gasto Que hicimos nosotros Y al pedo Pero pagamos los platos rotos nosotros Claro Y pagan el resto Por culpa de un compañero Por la tuya No, discúlpame Discúlpame Dame tu libreta universitaria Vos la que está ahí de flequillito Yo no te voy a dar la mierda La que está escondida Esa es la numerosiva Tengo mis derechos Y la constitución me defiende Venga, vos Con lo que quieras arreglar En española En española Encima te estamos pagando la educación Pero obvio Como corresponde No, migraciones No, migraciones Llamemos ya Llamemos a migraciones, policía A ver, vamos a ver si Qué culpa tenemos